Hoy en la mañana me desperté con la sorpresa de la lluvia, eran unas cataratas adentro de mi casa. Los nenes lloraban porque se le estaban mojando todos, colchones, ropa. Se me mojó todo, casi quedó pegada desenchufando la heladera y el televisor que explotaron. ¿Explotaron? Sí, el televisor explotó. Y bueno, salía humo y bueno, no me di cuenta y yo estaba descalza, pero entraba agua por todos lados y lo desenchufé y salté a la cama porque casi quedó pegada mal. Y bueno, los nenes lloraban, gritaban. Pude avisarle a mi hermano que me venga a buscar, aunque sea para los nenes, que vengan a buscar a los nenes. Se me mojó lo que es toda ropa de cama, zapatillas, ropa, bueno, los electrodomésticos, que eso no importa. Me duele igual porque lo poco que tenía lo perdí todo y mercadería, yo estoy con mis cuatro nenes, el más grande tiene 12, 8, 7 y el bebé de un año. Imagina ese momento, digo, de desesperación, de no saber qué hacer, si desenchufarse, agarrar a los nenes y calmarlos. Sí, todos. Sabiendo que el agua entraba en tu casa. No, por todos lados, no había ningún lugar que no entraba el agua. Aparte que estamos las 24 horas, los levantamos y mi nene llora porque nosotros estábamos acostumbrados a una casa, un baño, un piso y de golpe y porrazo que se te venga todo abajo encima a vivir así. Laiana, ¿qué necesitas urgente hoy o por hoy? Te quedaste sin nada, en un rato nada más, pero ¿qué es lo que necesitas de manera urgente? Me decías, el municipio te trajo cuatro colchones, nada más. Nada más, cuatro colchones. ¿Qué necesitas? Y lo que es mercadería y ropa para la cama y zapatillas, ropa para los chicos. ¿Y esta noche? ¿Dónde vas a pasar la noche? Creo que en la casa de mi hermano, pero no quiero joder. Eso ya no, no, ya me incomoda a mí. Yo sé que a él no, pero no me gusta. Por más que me duela que me esté lloviendo las cosas, pero no. Lo voy a pasar acá, no me queda otra. A ver dónde, a dónde tengo que arreglar para que no se me llueva. Ese es el tema, no sé. ¿Dónde se pueden comunicar la gente? ¿Dónde te pueden contar? Mario Levalle, 515, que es en el barrio La Toma, porque es el barrio nuevo. Es a la altura de la avenida Arias al 500. Sí, más o menos, sí, sí.